Ay, 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 ok, ok, llegó el calvintero, el mero, mero, el que la mujer es cataloga como que está bueno Tengo fabuladas de calvintero y con puntillas yo no juego, tengo el clavo y el martillo como elemento Andan diciendo por ahí que me la paso martillando y lo curioso yo tengo el mando Si yo te mato por pariguayo, a tu mujer yo la estoy mangando A tu mujer yo la estoy mangando Escúcheme con atención, complicación sin interrupción A las mujeres no les gusta que la castiguen, ellas no les gusta que la humillen Ella solo quiere que la martille Martíllala, 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 tíllala, tíllala Martíllala de frente, martíllala de balda Martíllala en su casa debajo de la cama Martíllala de frente, martíllala de balda Martíllala en su casa debajo de la cama Mueve la cintura y mueve la cadera Dale pa' abajo y dale, dale como fiera Digo, mueve la cintura y mueve la cadera Dale pa' abajo y dale como fiera Martíllala, 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 tíllala, tíllala J5, el único negro que baja suave El bloody, el leaf Achiu mamá Ay, ay, ay Achiu mamá